Muy buenas noches, bienvenidos a Panorama, pónganse cómodos y disfruten de una noche de jueves con el mejor entretenimiento. Comencemos. ¿Qué es Foodies? Para ello me encuentro con María Gutiérrez de Piñeres, quien me va a contar un poco acerca de esta iniciativa. ¿De qué se trata? Bueno, los paseos gastronómicos de Foodies son la forma más divertida de conocer Bogotá y Cartagena. El Banco del Tiempo es una herramienta para intercambiar habilidades y talentos entre las personas. Aquí no se contabiliza dinero, solo las horas que regalas a los demás. Hey, un saludo y todo en especial a tu amiguita de Panorama SMI, de parte del Pretty Boy Baby, se les quiere de corazón y ya saben que la vida es una y es un carnaval. Le recordamos que también estamos muy pendientes de nuestras redes sociales, somos arroba panorama SMI. Y ahora sí, saludemos a mis compañeras Maite y Juliana. Muy buenas noches, mis queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a Panorama. Es un placer estar con ustedes una noche más. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Hoy es el cumpleaños del Astro del Fútbol. El Balón de Oro por Excelencia Cristiano Ronaldo está de aniversario. Tal día como hoy, nació hace exactamente 30 años. El Astro del Balón nació el 5 de febrero de 1985. Lo hizo en el seno de una familia muy humilde que sentía una extraña adoración por el actor y presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. En honor a él, el padre decidió que el segundo nombre de Cristiano fuese Ronaldo. Con tan solo 10 años fue descubierto por el Sporting de Lisboa y desde entonces Ronaldo ha crecido al ritmo que cosecha éxitos. Actualmente juega en el mejor club del mundo, el Real Madrid, quien pagó por él la desmesurada cifra de 90 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol. Este año Cristiano Ronaldo ha conquistado ya su tercer Balón de Oro. El Astro del Balón no solo se luce en las canchas, sino que también lo hace en las pasarelas y, por supuesto, en las alfombras rojas. Recientemente hemos conocido su ruptura con la espectacular Irina Shaik, quien esta vez no lo acompañará en su cumpleaños. Cristiano, bienvenido a los 30. En Bogotá y en Cartagena hay una empresa que ofrece recorridos gastronómicos por diferentes sectores de estas ciudades. Y nosotros aquí en la capital quisimos conocer de cerca de qué se tratan estos tours. En Bogotá hay seis, pero yo solo recorrí dos, por consideración aquí de mis compañeras. Estos paseos tienen una duración que oscila entre tres y cinco horas. Una manera diferente y divertida de conocer la cultura y el estilo de vida de la ciudad. Hoy les presento la primera parte. ¿Qué es Foodies? Para ello me encuentro con María Gutiérrez de Piñeres, quien me va a contar un poco acerca de esta iniciativa. ¿De qué se trata? Bueno, los paseos gastronómicos de Foodies son la forma más divertida de conocer Bogotá y Cartagena. La idea es que quienes estén interesados en hacer un recorrido por la ciudad se lleven lo mejor de cada una, pero a través de sus sabores. Hoy estamos en nuestra ruta Chapinero Heights, que es el viaje de los sabores multiculturales. Que empieza en la cordillera de los Andes colombianos. Aquí vamos a hacer una cata de café a ciegas. Ahora vamos a cruzar el Atlántico en una cuadra para irnos a África. Listo. Debo decir que hay mucha lluvia y por eso, en vez de caminar, vamos a utilizar nuestro amado carbo. La masa madre es una levadura natural. Lo que la hace especial es que esta masa madre absorbe todos los nutrientes, bacterias que encuentran en el ambiente. Entonces la hace muy única porque el hecho que hayan matas o que la luz o el sol o que esté lloviendo, que haga frío, que haga calor, hace que esta masa adquiera como una denominación de origen, más o menos. Después de conocer lo que es el pan de masa madre, nos dirigimos a prepararnos un té en este lugar que todo lo venda el granel. Y ahora de la India, ¿nos vamos para? Vamos a cruzar el Pacífico y nos vamos para una taberna japonesa. ¿Listo? Vamos. Una tarde de sushi para empezar y después un barbecue como plato fuerte, típico de los Estados Unidos. Culminamos este paseo gastronómico con un cóctel en un bar que nos transporta a Brooklyn. Amigos, copas, salud. Desde que se conoció que Andrea Casiragui y Tatiana Santo Domingo están esperando su segundo hijo, las veces que hemos tenido oportunidad de verles en un acto público han sido muy escasas. La última se la mostramos a continuación luciendo embarazo. La rica heredera y nieta del industrial colombiano Julio Mario Santo Domingo no quiso perderse su cita con la moda y acudió al desfile en el que Christian Dior mostró sus propuestas para la próxima Primavera-Verano 2015, en la Alta Costura de París. Ocupando un lugar preferencial durante el desfile, lució su pancita en un vestido color verde botella que combinaba con su original chaqueta, que mezclaba animal print y estampados florales, y su característica melena castaña suelta y muy natural. Y aunque ustedes no crean, el lunes ya no es el peor día de la semana. Estudios confirman que es el martes, ya que está plenamente metido en la semana laboral y el siguiente fin de semana queda muy lejos. Pero para usted, ¿esto es cierto? ¿Qué día es el peor de todos? El lunes, ¿por qué? Porque por la madrugada. El lunes, ¿por qué? Porque vienes del descanso del sábado y domingo. No, ninguno, todos son iguales para mí. El miércoles. El día lunes, ¿por qué? Porque después de descansar uno ya otra vez a trabajar, como que qué pereza. Para ti, ¿cuál es el peor día de la semana? El lunes. ¿Por qué? Porque labores, estudio, de todo. El lunes. Lunes, ¿por qué lunes? Porque son tantas cosas que tiene que hacer, uno como que trata de organizarla toda la semana y no alcanzamos a hacer nada. El lunes. ¿El lunes? Sí, el lunes. Para mí no hay día peor. El lunes. Porque uno viene a descansar otra vez a trabajar. Viajemos una noche más con Marcela Larcón. Hoy estamos con Jonathan Lorietz. Nos va a hablar acerca de un producto que se va a lanzar próximamente. Hola, Jonathan. Bienvenido a Panorama. Hola, gracias. Este es nuestro último teléfono de Bluetooth. La idea, en el principio, era que queríamos retirar toda la calidad de la calidad de nuestro propio producto en términos de audio, con una buena, muy buena acción de la constelación, y ponerlo en un diseño muy lento, especialmente dedicado a la sport. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. su teléfono para transmitir música en el aire. Y también su teléfono es capaz de grabar algunas medidas de fitness de tu cuerpo, como tu salud. Y también podemos analizar tus movimientos y, tal vez, proporcionarles algún consejo en el futuro. ¿Es esto también libre de hands? Sí, es libre de hands, sí. Puedes recibir una llamada. ¿Y qué es el lanzamiento? ¿Cuándo esperas? Este año tengo que terminar tu trabajo primero. Pero sí, este año. ¿Tiene que funcionar en Apple y Android? Sí, Apple y Android. Solo tienes que descargar una aplicación gratuita. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros en Panorama. Muchas gracias. Y llegó el momento de nuestra sección de redes sociales. Hoy les mostramos la reacción de un perro al creer que su dueño se está ahogando. Desde luego, sí son animales fieles y entregados. Es para comerse. ¿Hos mensajos en Panorama, pero qu�� apartadside aquí no se están dirigidos. ¿Cómo para elughn que acaba oferdil? ¿Por qué? Ni razón. Tens machte la GPU. La caída del pelo es la pesadilla de muchos hombres. Sin embargo, muchos siguen siendo atractivos a pesar de sus problemas de calviz. A continuación, los rostros conocidos con poco o nada de pelo, pero siguen siendo muy sexys. Frederik Ljungberg, este ex futbolista sueco, consigue el número uno de los calvos más papacitos del mundo. Es conocido por ser el protagonista de uno de los anuncios publicitarios de la firma Calvin Klein. Jude Law, el actor inglés, es uno de los famosos más atractivos del mundo a pesar de que tiene un problema evidente, la calvicie. De hecho, muchas veces trata de esconder sus entradas con algún complemento tipo gorras o sombreros. Wendorf Miller, es conocido por su aparición en la serie Prison Break y se convierte también en otro de los actores que preferimos pelo rapado. Zinedine Zidane, el exjugador de fútbol, es otro de los que ha optado por coger la maquinilla antes de que se hiciera más evidente su calvicie. A pesar del problema, Zidane es otro que puede presumir de sex appeal aunque no tenga pelo. Y sigamos hablando de otro papacito. ¿Quién creería que un paisa con tan solo 20 años de edad le robaría en esta época escolar el protagonismo a las mujeres más sexys del país? Pues les cuento que Maluma, el Pretty Boy, es ahora quien se apodera de las portadas de los cuadernos. Estuvimos hablando con él de su campaña escolar, de sus placeres, de cómo nos sorprenderá en este 2015. Y hoy tengo un invitado muy especial aquí en Panorama. Todos estamos bailando a tu ritmo, Maluma. Cuéntame, ¿qué significa para ti esta campaña escolar? ¿Alguna vez te imaginaste en la portada de los cuadernos? Precisamente yo hace dos años aquí en mis propios cuadernos, yo mismo fui, yo los diseñé y los fabricamos nosotros y los vendimos y nos fue muy bien. Pero realmente hacía falta una distribución más grande, hacía falta como una compañía potente donde pudiéramos hacerlo a un gran nivel, a una gran escala y se me dio la oportunidad este año. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. ¿Qué se viene con Maluma en este 2015? Mucho trabajo, mucha viajadera, mucha, mucha, como siempre. Yo creo que el éxito de esto es no parar y yo creo que tengo la edad y tengo mi juventud y tengo las pilas puestas para trabajar automáticamente en este 2015. Eres el artista urbano más importante en estos momentos en Colombia, te han otorgado el disco de Diamante y eres toda una sensación. ¿Cuál es el plus de Maluma? Ese plus es que con mi forma de ser, mi esencia, estoy haciendo grandes cosas con mi carrera y eso es una bendición. Un placer para Maluma. Yo creo que sería, me encanta el brownie con helado, definitivamente no lo cambio por nada, es mi postre favorito. Debo confesar que comparto el mismo placer de Maluma, me encanta el brownie con helado. Maluma, no te puedo dejar sin antes, le mandes un saludo a todos los televidentes de Panorama CM. Un saludo en especial a todos los televidentes de Panorama CM y de parte del Pretty Boy Baby, se les quiere de corazón y ya saben que la vida es una y es un carnaval. Que en este 2015 el propósito sea dar lo mejor de nosotros hacia los demás. Por eso llega una idea que la verdad a mí me encanta, donar el talento a los otros, un banco que no recibe plata si no tiene. El banco del tiempo es una herramienta para intercambiar habilidades y talentos entre las personas. Aquí no se contabiliza dinero, solo las horas que regalas a los demás. Las personas no hacen una donación a una única fundación, ni con regalos, ni con estímulos económicos, sino que donan lo mejor que tienen a nivel profesional para este tipo de personas que necesitan asesorías, que necesitan acompañamiento y por supuesto tiempo de personas para compartir. Si eres comunicadora social, les regalas una conferencia de protocolo y etiqueta a profesoras de colegios distritales o si eres arquitecto puedes ayudarnos con una fundación, hacer los planes de una casa para gente que lo necesita y muchísimas otras opciones. Distintas celebridades se unieron a esta causa. Pues el banco de tiempo es una experiencia maravillosa para todos quienes tienen un talento que pueden brindar y no solamente es un talento, no tiene que ser artístico, puede ser cualquiera de sus profesiones. Es una muy buena oportunidad para que también le aportemos a la sociedad un poco también de lo que hemos recibido. Voy a donar mis talentos con todo el tiempo disponible para niños, para fundaciones de niños que necesitan aprender cosas, alguna actividad y que más rico ahora que me inicio como mamá, poder compartir con ellos, relacionarme con ellos. Necesito muchas clases, entonces yo creo que más que yo donarles a ellos, ellos me van a regalar a mí un poco de sus mundos, de sus vidas para poder saber cómo voy a criar yo a mis bebés. Ya ha llegado el momento de mostrarles los próximos estrenos en las pantallas colombianas. Ya llega la tercera parte de Búsqueda Implacable, donde Liam Neeson vuelve a usar todas sus habilidades para vengar el asesinato de su esposa. No se pierdan el último thriller de la actriz Keita Nighley, Código Enigma. Y para los más pequeños de la casa llega a la pantalla grande la película de Bob Esponja, un héroe fuera del agua. ¿Quién quiere cangreburguers? La fórmula secreta de las cangreburguers no está... Para salvar su mundo. Bueno, cangreburguers, viene de allá. La superficie. Ok, los personajes secundarios, síganme. Deben venir... ...al nuestro. ¿Qué es este lugar? ¿Usted alguna vez ha estoqueado o chismoseado las redes sociales de alguien? ¿El Instagram o Facebook de su ex? ¿O tal vez el Twitter de la ex de su actual pareja? Estuve averiguando qué tanto hombres y mujeres chismosean a quien no tienen por qué chismosean. Diciendo mentiras, es que está creciendo la nariz. Sí, he stackeado a mis novios o novios de mis propias amigas. Sí, sí lo he hecho. ¿Por qué razón? Pues solamente como por curiosidad. Confiéseme algo, ¿alguna vez estoqueaste a la ex de tu novio? Sí. Yo creo que eso es como algo normal. No, no sé, creo que es perder el tiempo. ¿Alguna vez has estoqueado a alguien? Por supuesto. ¿A quién? A mi pareja. Pues no, la verdad no. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. Sí, pues eso es normal. Eso es normal, dile a tu amigo. Sí, claro que sí. ¿A quién? A la novia de mi ex. Nava cerrada, baldesquí, cotos. A menos de una hora del centro de la capital de España están las estaciones de esquí, donde nuestro corresponsal está haciendo un trabajo de campo. Volvamos a Europa con Andrés Caparrós. Andrés Caparrós 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 Y eso puede ser una solución más interesante para muchas personas con lo cual van a disfrutar los dos, tanto el que da como el que recibe. Que de eso se trata en realidad, que disfrutemos ambas partes. Esto es cierto, muchísimas gracias. Un placer. Y a practicar el fin de semana. Maite González Y a practicar el fin de semana. Música, Y a practicar el fin de semana. Y a practicar el fin de semana. Música, 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 Música,